El Mediterráneo siempre será el Mediterráneo, la Baleares siempre será la Baleares, maravilloso. No, ha cambiado porque era la necesidad de la vida moderna, que todo cambie, ¿no? También ha cambiado Palma. Mi madre venía a Palma cuando era jovencita, veraneaba aquí. Cuando mi madre me habla de cómo era la Palma que ella conoció, no es la Palma que yo veo hoy día. Todo cambia. Y también cambiamos nosotros. Veinte años después yo no soy el mismo que llegué a la isla. Y aún así, el mar regenera todo. Fíjate, veintitantos años viniendo, tiene que representar algo, ¿no? Pues lo primero, que me lo paso muy bien, porque si no, no vendría. Y durante muchos años, para mí, Formentera y la Baleares era una manera de regenerarme. En otras épocas tuve mucho problema con la droga. Entonces venía a Formentera y durante mes y medio, paella, sol, playa, pues eso, vamos, levanta un muerto. Cuando las islas tienen su pequeña magia, ¿no? Se arroca en el mar, desprende una energía, ¿no? Hay veces que en nuestra vida las energías pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no? En un momento dado en mi vida no era la isla, eran mis problemas con la isla. Bueno, durante un par de años dejé de ir. Cuando volví lo encontré muy cambiado. Ya había más carreteras, más casas. Se notaba en tres años muchísimo el paso del tiempo. Luego también en otros años he ido buscando otros sitios. Pero en más de las islas no es comparable, ¿no?